¿Qué es la segunda dosis? Alejandro, nos cuentas en el debate que la recién estrenada ministra de Sanidad podría estar teniendo en propiedad un chalet ilegal. Sí, bueno, lo desvelamos esto ya en marzo, justo antes de las elecciones autonómicas y municipales a las que ella se presentó en la Comunidad de Madrid. Y lo que hicimos fue contar que ella era titular de un chalet que había heredado de sus padres, que está ubicado en Cercedilla, un municipio al norte de la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama. Y contábamos que era un chalet que estaba en situación completamente ilegal al estar asentado en un terreno que durante unos años gozó de un permiso público para que se pudieran construir viviendas, pero que tenía una fecha de caducidad. Esa fecha de caducidad era el año 2019 y a partir de esa fecha todas las viviendas que estaban asentadas sobre ese terreno se tenían que devolver a la administración pública. Eso lo desvelamos en marzo de este año y lo que hemos contado esta semana en exclusiva es que la Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha el trámite administrativo para poder recuperar todas esas viviendas. Además, el Ayuntamiento de Cercedilla ya mandó una carta a Mónica García pidiéndole que entregara las llaves y que si no lo hacía podía ser objeto de un procedimiento de desahucio. No las ha entregado y la Comunidad de Madrid ya ha iniciado los procedimientos para poder recuperar esos terrenos que, ojo, llevan en una situación de la más absoluta ilegalidad desde el año 2019, que fue cuando caducó este permiso. Claro, te pregunto a raíz de esto una cosa, Alejandro, porque, por desgracia, muchísimas comunidades autónomas, sobre todo en la etapa del conocido como el ladrillazo, se dieron mucho este tipo de situaciones, que terreno que no era urbanizable, por vía de la corrupta y las políticas se convirtieron en urbanizables y se construyeron viviendas a las que luego accedieron personas que las adquirieron. Claro, eso ha quedado siempre como una especie de limbo en el que la administración decía, bueno, practicaban esto de ya que está la casa, no la vamos a tirar ni vamos a hacer nada, Claro, en este caso da la sensación que lo que ha hecho la administración es decir, no, no, vamos a recuperar estos terrenos. Entiendo que en la situación de la señora García pueden estar otras personas, ¿no? Sí, hay más vecinos afectados porque esto es un permiso que se otorga hace ya más de 100 años, concretamente en 1919, y lo más relevante del asunto es que este permiso se concede para llevar a cabo, para construir un hospital. De hecho, la orden ministerial del Ministerio de Fomento de la época, que es la que otorgó ese permiso, si uno se la lee con detalle, nosotros lo hemos contado en el debate, viene literalmente que el permiso para construir era para construir viviendas destinadas a personas, a familiares que iban a tener, como digo, familiares como pacientes en ese terreno, porque ahí se iba a construir un hospital. De hecho, la orden ministerial se refiere a las construcciones que estaban ahí habitadas como sanatorios de altura. ¿Qué es lo que ocurrió con el tiempo? Que mucha de esta gente construyó en aquel momento, de manera legal, el chalet de Mónica García, lo construyen sus padres en 1983, es decir, cuando era legal hacerlo, pero incluso cuando lo construyeron, ella, sus padres y el resto de vecinos, estamos hablando en total que hay más de un centenar de vecinos afectados, se les dijo, oiga, esto tiene una fecha de caducidad, que es el año 2019, y ustedes van a tener que entregar lo que han construido, entregar el terreno, no la vivienda como tal. Aún así se arriesgaron y, claro, ha llegado el problema y ahora se niegan a devolver esos terrenos, ¿no? Por lo tanto, ahora quien ha entrado en juego es la Comunidad de Madrid, porque legítimamente a quien le pertenece ese territorio es al Ayuntamiento de Cercedilla, pero la Comunidad de Madrid es quien tiene la competencia para devolver ese terreno, que es un terreno no urbanizable, de especial protección medioambiental, a su legítimo propietario, que es el Ayuntamiento de Cercedilla. Claro, nosotros lo que hemos explicado en la información es que, como desde 2019, ese terreno donde está ubicada la casa de Mónica García, ya no le pertenece a Mónica García, le pertenece a la Corporación Municipal, ya no tiene que pagar IBI, el Impuesto sobre Bienes y Inmuebles. Por lo tanto, Mónica García lleva ahorrándose el pago del IBI desde hace más de cuatro años. Caray, bueno, entiendo que la señora García y el resto de personas en esa situación, con lo cual, como se suele decir de una situación negativa, pueden estar sacando esto positivo, al fin y al cabo, que es evitar el pago de este impuesto. Te pregunto, teniendo en cuenta, por lo que conocemos de otros casos similares, como te decía, que sobre todo en las zonas de costa se dieron muchísimo hace décadas, este tipo de situaciones. ¿Realmente qué posibilidades hay de solucionar esto sin llegar a una vía judicial? Me refiero llegando a un acuerdo entre los afectados, los dueños hasta hace nada de estas viviendas construidas de manera ilegal y la Comunidad de Madrid. Bueno, aquí realmente solo hay dos opciones que se ejecuten los procedimientos de desahucio por parte del Ayuntamiento de Cercedilla, que sería cumplir con lo que dice la concesión que finalizó en el año 2019, o que el Ayuntamiento de Cercedilla negocie con la Comunidad de Madrid para prorrogar esa concesión que había caducado en el año 2019. Y en eso está la Comunidad de Madrid. Lo que nosotros hemos contado esta semana es que Mónica García, en el momento en que se venció esta concesión, presentó varias alegaciones ante la Comunidad de Madrid. En concreto presentó 22 alegaciones, tratando de justificar que se quería quedar esa vivienda. La Comunidad de Madrid ha tumbado esas alegaciones, ha rechazado el recurso, incluso llega a calificar esas alegaciones como impertinentes, innecesarias e irrelevantes. Esto es literal de la documentación de la Comunidad de Madrid. Y claro, eso lo que nos hace pensar es pensar que en estos momentos la cuestión está más cerca de que se declare la caducidad definitiva a que se prorrogue y por lo tanto pueda seguir usando ese terreno. En cualquier caso, esto es un procedimiento administrativo que a mí me da la sensación que la pelota se está haciendo cada vez más grande y que aquí va a haber un problema serio, un problema muy serio. Sobre todo, como bien nos estaba recordando, que evidentemente a los medios un nombre siempre vende mucho y en el caso de la señora García, pues muchísimo más por la trascendencia política que tiene. Pero, como bien decías, hay muchas familias que están en esa misma situación y entiendo que la cosa es complicada. Oye, permíteme que seamos un poco malos, que bueno, periodistas y maldad va casi siempre de la mano. ¿Crees que el hecho de que haya mantenido esa confrontación permanente la señora García con la titular política de la Comunidad de Madrid ha perjudicado al caso? En el sentido de, bueno, estás en una situación complicada. O sea, igual nos viene bien, con perdón de la palabra, putearte un poquito. Hombre, a ver, sinceramente yo no lo creo. Yo no lo creo porque si se consiguiera demostrar algún tipo de animadversión por parte de la Comunidad de Madrid hacia Mónica García, pues estarían en un problema más innecesario. Porque aquí lo único que se trata es de consultar a los técnicos y de que se cumpla la ley. La concesión dice que iba a finalizar el permiso en el año 2019 y con que se cumpla. Ahí ya, pues ella tiene un problema bastante importante, ¿no? Lo que sí hemos detectado en este caso a la hora de hablar de un posible beneficio político es de algo que mañana vamos a contar en el periódico con todo lujo de detalles y es lo siguiente. Durante estos últimos años el ayuntamiento ha estado gobernado por una marca blanca del Partido Socialista. Ahora ha entrado un candidato de un partido aparentemente independiente en Cercedilla. El actual alcalde es una persona que antes de llegar a la alcaldía era muy crítico con este tipo de viviendas. Además sostenía que el ayuntamiento de Cercedilla tenía que obligar a estos vecinos a dejar las casas y a permitir que el ayuntamiento recuperara los terrenos porque, según él, era muy injusto que unos vecinos pagaran impuestos y otros no. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Que justo después de que Más Madrid, es decir, el partido de Mónica García, apoyara la investidura de este señor, este señor ha cambiado de criterio. Y ahora que es alcalde y que cuenta con el apoyo del partido de Mónica García, ya considera que no, que esto es una problemática que tiene que resolver la Comunidad de Madrid, no su ayuntamiento, es decir, él se lava las manos, y él ahora ha cambiado misteriosamente de opinión y ha pasado de que el ayuntamiento mande cartas exigiendo las llaves a los propietarios a reconocer verbalmente que no hay ningún protocolo para poder ejecutar esos desahucios. Por lo tanto, ahí sí que estamos hablando de un beneficio político. No, desde luego, y además, si el cambio de opinión, como bien dices tú, es tan descarado, vamos a decirlo así, bueno, en fin, es que la hemeroteca que nos hace de conciencia, supongo que a este señor le perjudicará bastante. Ahora que sacabas el tema del ayuntamiento, Alejandro, ¿realmente todos los grupos políticos representados en Cercedilla tienen la misma opinión sobre lo que está pasando? Hombre, a ver, de manera mayoritaria lo que quieren todos los grupos políticos es solucionar el asunto, porque al fin y al cabo Cercedilla es un municipio relativamente pequeño, se conocen todas las personas del municipio y todos tienen algún amigo o si no algún familiar que pueda estar en esta situación. Camorritos, que es el nombre de la urbanización donde se encuentra este chalete, es una urbanización muy amplia, con unas casas que la mayoría se construyeron en la década de los 70 y de los 80 y todos quieren resolver el asunto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que antes de llegar a... O sea, los que en estos momentos no forman parte del equipo de gobierno son los que sostienen que es el ayuntamiento el que tiene la competencia para resolver el asunto y desde el propio ayuntamiento sostiene que es la Comunidad de Madrid quien tiene que solucionar esto. Por lo tanto, todos quieren salir ganando, los propietarios como Mónica García quieren seguirse quedando con esos terrenos, el ayuntamiento echa la culpa a la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid reconoce que es verdaderamente el ayuntamiento quien tiene la competencia para iniciar los procedimientos de desahucio. Entonces, es un problema bastante amplio que vamos a ver cómo se resuelve. Pero, en cualquier caso, hay una realidad y es que Mónica García tiene un chalet en estas circunstancias y que a día de hoy se encuentra en una situación completamente irregular. Pues que, caray, como bien dices tú, una bola complicada a nivel administrativo que esperemos que se resuelva por el bien de todas las centenares de personas que, bueno, están viviendo en una situación. A nadie le agrada, entiendo, saber que su casa es irregular y que en cualquier momento tiene que irse de ella. De todas formas, seguiremos atentos a lo que publiquéis. Ya nos has dado aquí la pincelada de que mañana seguís ahondando en este tema y, bueno, como te digo, ahí estaremos nosotros siguiéndonos la pista. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros.